¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Acompáñanos. ¡Acompáñanos! ¡Acompáñanos! Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí. Dime que sí, 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 dime que Mi voz se la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Sol ya está colpada de paciencia Es mi madre la fuente que me inspira Con gusto yo le canto mis canciones Para agradecerle no me alcanzaría la vida Si eres la reina dueña de mis ilusiones Me canto a la mujer Que quiero tanto Lo que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba dentro de mi corazón Madrecita querida Es tu amor y tan invenenizo Como el amor de Dios Por eso, Madrecita Este día de tu sangre Todas las estrellas del cielo Brillarán en tu amor El canto de las aves El orgullo y el viento Se unirán a Dios Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor Amor Dios Algunos El aplauso Hay algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Pongo entre una palabra y me rizo río en brosa Quizá con una rosa yo ya no pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cambiar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa y te entrego en esta rosa La vida que me puedo quedar Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y de cuando las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes 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 una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Fuera que me dio Por haberte conocido Por haberte conocido Por haberte conocido 齊 La voz de Renata, traigo un sentido al ocio a mi corazón Madrita guita, por favor, abra la puerta Pa' que escucha lo que dice mi canción Vengo a decir que es mi reina con su tira Que su cariño, Madre guita, me la espera Que su contigo que te sube esta vida Madrecita, querida Y despierta el suelo Que rebanda de besos, de flores A poner mis sabores, mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Y me gustarle Bueno, me va a regalar la mucha La persona que tenga la mamá más hermosa del mundo Que se haga todos los días Eso, eso, más fuerte Ahora, cambio el pareja, cambio, cambio, cambio Cambio, 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 cambio Con mi mamita Cha, 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 cha La verdad es que voy a decir que no vamos a seguir Por eso les pongo mal y no lo decí también Y son brujos como el sol y que van y sale yo Saberí Si te voy a decir que no vamos a seguir No es que lo detras como el cristal No te voy a decir que no vamos a seguir No te voy a decir que no vamos a seguir otra vez cambia y el cambio de pareja cambia, cambia, cambia eso, baila con el, baila con el es cuando te encuentres gustosa y tranquilo tu fiel corazón ay, feliz de ser el mundo sin que nadie te ayude a ver si te bendite no te vas a volver a tu frente que te ayudas con el dolor ¡Lleva a ti! todo el mundo con la palma con la palma, con la palma, palma ay, ay, ay ay, ay, ay todos pisces ay 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 no pero cual chabela hay una chabela en el público o algo así y lo conoces que si se hay no pero hagamoslo con mamita, listo ay mamita eso, bailalo más fuerte, más rápido cuido esto ahora, sácame los pasitos prohibidos los pasitos prohibidos es el nombre que no me quieres es el nombre que me encuentras los dicen ay ay mamita eso sí mamita, mamita ese nombre que yo llevo ah ooooh oh bueno, damas y mayores en este momento nos van a regalar un poquitico de espacio por favor, un poquitico de espacio para el mariachi regalemos un poquitico de espacio para el mariachi por favor, listo con ustedes presentando el show del mariachi con el primer clase y quiero que las mamitas estén muy muy concentradas y lo que es el mariachi listo, detenidamente van a mirar el mariachi y se van a aprender el siguiente pasito para que vengan a bailar con nosotros la que lo haga mejor tiene sorpresa, listo, a ver este es el primer pasito, el más fácil, nos fuimos y 1, 2, 3, mariachi primera clase eso si señor ahora que levante la mano la persona que ya se lo aprendió eso el siguiente pasito, tu ya te lo aprendiste muy bien mandando eso con las manos en la cintura, manos en la cintura moviendo la cinturita y moviendo la caderita nos fuimos, nos fuimos y 1, 2, 3, mariachi primera clase y lo bailé del perro, que lo bailé del lado que lo bailé del perro que lo bailé empujado, pam, pam, pam el baile del perro y lo bailé del lado, y lo bailé empujado, pam, 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 empujado bueno damas y caballeros en este momento, para mi siguiente para mi siguiente truco necesito que salgan 5 mamitas solo 5 mamitas nomás, listo solo 5 bueno, solo 5, ¿no? eso, ¿dónde están? ¿dónde están? para bailar, listo cada una, eso eso, tranquilo eso, tranquilo eso es cada una, cada una por favor, me eligen mariachi y la última que se coja mariachi tiene pertenencia aquí en la mitad a la una a las dos y a las... ¿quién fue? no, pero creo que la que perdiste fuiste tú, mi amor eso ahora vamos a tomarle mariachi con las manos de mariachi con la cintura de mariachi agárralo por favor, por favor, por favor eso ¿alguna está comprometida casada de novia? no no, 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 no ¿te das todas? eso, eso me encanta, me encanta eso, con las manos en la cintura de mariachi moviendo la cinturita moviendo la caderita moviendo la cinturita moviendo la caderita moviendo la caderita y un, dos, tres, cuatro yo aprendí en la fiesta esa noche va bien na' en la visera por eso llamo que se doy serdo serdo, serdo, serdo serdo, serdo estar noche de serdo serdo, serdo serdo porque sólo es que la clava clava, 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 clava clava, 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 clava soy su... y yo soy su... y yo soy su... Y yo, eso sí, mi... Pero ya, ya, ya cambiamos ahora ¡Eso sí, señor! Ahora vamos adelante Este pasito que más le gusta el mariachi Bien, mi amor, tú adelante Adelante mío, adelante mío Pero mirándome el mariachi a los ojos No me den las cuerdas Eso, mirándome el mariachi Eso, muy bien Y con las manos en la cintura Con la cintura Con la cinturita Con la cinturita ¿Y dónde están las bullitas? Por esas hermosas mamas Para evitar exactamente lo que haga el mariachi La que lo haga mejor Le voy a regalar un mariachi La que lo haga peor Le voy a regalar a todos los mariachis ¿Listo? ¿Nos fuimos? ¿Nos fuimos? En un, dos, tres Mariachi, primera clase El baile del perro Que lo baile del lado Que lo baile bajado Que lo baile bujado El baile del perro Oye, ¿el patrón ahí es celoso O es relajado? ¿Era? 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 No No, pero ese pasito no me quedó claro a mí ¿Qué dice? ¿Te voy a repetir lo cierto? Sí, ya digo que sí En mis días de mis noches Cuando dormo Me desperto Y en mis sueños Tengo que hoy bebigo Hoy bebido Y todos dicen ¡Ay! ¡A mi comida! ¡Muy señores! ¡Un aplauso a nuestros chuchas! Con todo el amor del mundo Por supuesto Un aplauso bien bonito Que se escuche Que hacemos entrega De una bonita pustal Y de un mariachito Ahorita lo repartimos En pedacitos No mentiras Ahorita lo rifamos No pasa nada Lo reciben por acá Muy amable Gracias Damas y caballeros De esta manera Se despide el mariachi Dios me los bendiga Hasta una próxima oportunidad Y chao, chao Un aplauso para el mariachi Por supuesto Vamos con la última canción Una canción que el público Desea de escuchar Listo A ver de pronto Una canción Que ustedes tengan en mente Bueno Que decían las mamitas ¿Cierto? Una canción que ellas Decían escuchar Tenemos canciones bien bonitas A ver de pronto De esos en guerra De esos en guerra de morad Muchachos De esos en guerra Ah mentiras Para la próxima Te la tengo Qué bonita canción Pero es pronto Una canción que Desea de escuchar Por aquí Tenemos canciones como El camino de la vida Por el amor a mi madre La beña bendita Mil puñados de oro ¿Cuál? La beña bendita La beña bendita Claro Que sigamos con eso Que dice así Un, dos, tres Un, dos, tres Saber Que es lo que está sufriendo Nos falta sangre En las penas Pa' aguantar Lo que sentimos Y más sueños en la tierra Y más sueños en la tierra Para la hora de morirnos Que se nos vive en el camino Que se nos vive en el camino Que es la beña bendita El poderoso divino Así se canta Así se canta Canta con sentimiento Y bésame así despacito Y alarme los pies de despido Por ese amor Tanto hermoso Que se nos vive en el camino Quien es la beña bendita El poderoso divino Así como le enseñé fuerte el aplauso por favor ¡Eso es mi apar! Muchas gracias madrecita No gracias a Dios para tardar el día de hoy Pero gracias a Dios y a Dios Estamos reuniendo un año más Va a estar los viejitos Va a estar las personas Que han motivado Todas estas reuniones Gracias Y existe la reina mayor Que reina blanca ¡Bravo! Y un feliz día Y también de pronto Algunos de los presentes Ya finalizando esto Quisiera también expresarse ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? Alguien Uno de los caballeros también ¿No? Oye, la hombre Dale Bueno, de parte de todas las mamacitas De la familia Le damos gracias a los hombres Por estos detalles tan hermosos Y los niños Los hijos Le damos una talla bien alta ¿Cómo? Bien alta la talla Pues un día el padre Ah, sí Y nos dejaron Pero mejor dicho Bueno, gracias Gracias A todos ¡Bravo! ¡Bravo! Muchísimas gracias No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en YouTube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar